Ves Roberto, ¿y tú qué estás haciendo ahí? Nada, lorito, no estoy haciendo nada Nada, te estoy pillando desde hace rato, te vi lo que estabas haciendo No, 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 lorito, ¿cómo crees? Estoy viendo la hora Sí, no veis que yo soy pendejo, me decís o le digo a la vecina No, 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 lorito, está bien, está bien, te voy a decir Este es un reloj mágico y estaba viendo a la vecina por aquí Y está pero... Hombre, y ese reloj no se equivoca porque buena sí se ve Bueno, lorito, estamos hablando, me voy porque me dañaste el momento Lorito, ¿no has visto a Roberto? Por ahí anda con un reloj mágico ¿Con un reloj mágico? Ajá, y que viéndote a ti ¿A mí? Sí, y vio que no tenías calzón puesto Bueno, lorito, ese reloj está bien malo porque yo sí tengo calzón puesto Lo que pasa es que lo tiene media hora adelantado No, 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 no Gracias por ver el video